Rutinita de hombro y tríceps, el día de hoy hay que volver a romper esa fuerza, porque en la rutina la vez pasada dice 6 repeticiones, pero en el entrenamiento antepasado dice 7, acá está, 6 y 7, no sé si se ve muy bien pero hoy me siento excelente, súper descansado, la vez pasada todavía me dolían un poco los flexores ahorita no siento nada en los flexores, vamos a ver cómo reaccionan, aunque bueno los flexores no se involucran tanto con el hombro, así que cada vez pasada 16 repeticiones, antepasada 7 trataré de romper el récord ¡Suscríbete! 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 Muy bien, vamos, ok, pasada 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 Ah, que buen estuvo, me quedé en la mitad de la séptima, o sea, siete y medio, casi ocho. Bueno, me siento orgulloso, hice siete y media, mi récord era siete, hice siete y media, o sea, casi ocho, dice mi papá que me faltó un poquitito para que fuera la octava completa, así que la registré como ocho, para poner un nuevo estándar, entonces, la registro como ocho, en teoría es un avance, y la próxima vez espero sacar las ocho completitas, ahora sí. Esta vez fueron siete y media, siete, tres cuartos, dice mi papá, ya lo veré cuando vea el video, que tanto fue, pero bueno, incremento de fuerza en el press, vámonos con laterales, la vez pasada, el entrenamiento pasado saqué siete repeticiones, y el antepasado también siete, entonces vamos a ver si lo puedo superar. Gracias. Gracias. Ah, qué mierda Una menos que la vez pasada Seis en lugar de siete Bueno De modo Bien Vámonos a cables laterales La vez pasada saqué seis En esto sí siento un poquito de tensión en los flexores Pero bueno Me siento un poco más recuperado de los flexores Espero poder sacar un poquito más de seis ¡Vamos! 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 Bueno, una más Bien, llegamos al tríceps Lleamento de tríceps La vez pasada saqué 5 repeticiones Aunque lo hice con la barra recta Que me da un poquito más de fuerza Pero generalmente siempre lo hago con la barra B Que es esta de aquí Vamos a ver cómo nos va ¡Gracias! No pude sacar una más Pero bueno, estuvo bien Bien, en las extensiones de tríceps Saqué 5 Igual que el entrenamiento pasado Pero me sentí mucho más sólido Mucho, mucho más sólido y más fuerte A pesar de que no hubo una de incremento Pero me sentí, pues mejor Y ahorita toca rompecráneos en máquina La vez pasada saqué 4 4 repeticiones y el antepasado saqué 8 Qué raro O sea, hubo un decremento de fuerza En mi entrenamiento pasado bastante Bastante grave Bueno, vamos a darle bien ¡Gracias! 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 Ok, sigue bien el experimento Hubo incremento de fuerza en el rompecráneos En máquina de cuatro repeticiones a seis Y ahora toca La máquina de fondos Que con el peso de antes hice seis Vamos a ver si puedo romperlo ¡Basta! ¡Fáltame! 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 Fue súper pesado, no sé qué pasó No sé si el aparato está como oxidado Porque puedes sacar tres y la vez pasada seis No lo entiendo Y bueno, me sorprende Ese último de... Tricep Pero bueno, en el general De todos los ejercicios hubo incremento de fuerza Pues saquen nuestro experimento Con la técnica de Mike Spencer Va bien Y ya se acabó el entrenamiento Voy a hacer abdomen Ese nunca logramos ¡Nos vemos en el próximo entrenamiento!